¡Gracias! 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 ¿Qué pedo, mi chisco? ¿Qué pedo, mi Betón? No estás chingando, estoy jugando Candy Cruz, güey. Aguanta. ¿Cuál chingando? Atiéndeme, hombre. Atiéndeme, güey. Lo que vas a querer fiado, güey. Ah, aquí traigo feria, chisco. ¿Vas a pagar? Ah, ¿cómo no? Así se atendemos a mi niño. ¿Qué le doy? ¿Los de diario? Los de diario, chisco, ya sabes. Cámara. Ahí le va. Ándale. ¿Cuánto va a ser? Como diario, treinta y siete pesos. ¿Todavía treinta iras? Ajá. Es dinero, local, chuputo. Dale. Falta un peso. Falta un peso. Ahí te debo yo. Oye, dile a tu papá qué pedo con los envases de caguama que le preste. No me dejó importe. Dile tú, chisco. El que tenga tienda, que la atienda. Esos son tus problemas. Que tenga tienda, que la atienda. Porque me quiero dar a tu mamá, güey. ¡Que te vaya bien, Betón! Sí, hijo. Ay, ya perdí. ¿Cómo que la tiraste? ¡Cállate tu puta madre! ¡Que la tiré! Le dije. ¿Cómo? ¡Tu puta madre ni caguama no mames! ¿Sabes por qué la tiré? Porque necesito que te pongas bien. Aquí hace falta dinero, pendejo. No es puto dinero. Si yo no te trago dinero, hasta que... para que mantengas a tus putas mocosas, que ni míos son los hijos de su puta madre. ¡Cállate, estúpido! Así me recibiste, ¿no? Pégame, carona. ¿Eso es lo que querías? Hijo de tu puta madre. ¿Sabes lo que quería? ¡Te voy a matar, hijo de tu puta madre! ¡Cállate! Mi amor, ¿qué te hicieron? ¿No estás bien? Relájese, jefa. ¿No te hicieron nada? No pasa nada, tranquila. Todo va a estar bien. Adelante. 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 Gracias, Saúl. Alberto Gómez Castillos. Estás en un grave problema, jovencito, a tus casi 16 años. Te acusan de violencia intrafamiliar contra tu padrastro. Tiene fractura grave y posiblemente quede paralítico. Temo que tendrás que quedarte en este lugar. Lo necesitarás mientras estás aquí. Sí. Tu madre declaró que la defendías cuando lo empujaste. Eso ayudará en tu caso y en la declaración que tuviste, pero... no puedo asegurar que saldrás pronto de aquí. Estaré viniendo a verte y seguiré tu caso. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Cómo están mi mamá y mi hermanito? ¿Están en un lugar seguro? ¿Están en un lugar seguro? ¿Están en un lugar seguro? Estamos ayudando a tu mamá para salir de su difícil situación. Pero está muy bien. ¿Algo más? Bien. ¿Qué hay? Soy Beto. ¿Y qué crees que estamos en la escuelita o qué verga, güey? ¿De qué barrio eres, homie? No, güey. No tiro barrio. Soy allá de Porzapopan. Te ves bien meco, güey. ¿Qué chingados haces aquí? Vinches pedos familiares. Ultimadamente a mí me vale verga. Ese de allá es tu espacio y este es el mío. Si te la jalas, más te vale que no te vea y no te escuche, cabrón. Yo me llamo Pedro. Pero me dicen Peque por morro. Ahora duérmete que mañana vas a conocer a la banda y a nuestros pinches contras. No, güey, yo no tengo contras. Pues sí los vas a tener, mi perro. Ya morro, ¿te gusta el rap? Sí, mon. Pues aquí no. Pues oye, el smiley tiene una batalla con el sicario. Ese güey es uno de los mejores freestylers de Jalisco. Me agarraron rayando unos puentes y aquí anda. Si me das tu sándwich, te dejo acompañarnos. Chingátelo. Yo no tengo hambre. Sí, mon, carnal, así llegan todos. A ver, cabrones, háganse para acá. Morros. Háganse para acá todos. Cáiganle, vamos a hacer una batallita aquí. Todos para acá, padrinos. Ahí les va. Fotos y caballeros. Es un placer presentarles a los MCs de esta batalla. De este lado tenemos a mi carnal el sicario, que no necesita ninguna presentación. Y de este lado tenemos al smiley. Ya sé, ya sé que nadie lo conoce, pero no hay pedo. Lo importante es que el ganador se va a llevar mil pesos para vivir mejor en esta hermosa mansión. Y además se podrán coger a la mamá del peque. Bueno, bueno, bueno. ¿Estamos con smiley listo? Arre. No entra, carnal. A ver, maestro, limpio verguerón, yo si me paso de verga, siempre cargo el filerón. La violencia está en la calle, tú te dices ser hip hop. La violencia está aquí adentro, tú de qué me hablas cabrón, no vales verga. Y estás viejo, ya te lo dije, la pelona no es por ser real, se llama calvicie. Dice que lo tuyo no es tan real, aparte de con barras, también con armas soy letal. Yo soy el hip hop, voy metido en la cultura, la violencia está en la calle, no en tu mundo miniatura. Predico mis palabras sin polvo y criterio propio, en el patio de mi casa un patio reformatorio. Rap para mi gente intentando aportar paz, mujeres y estupefacientes porque smiley no da más. Como un atraco frustrado el intentarme tirar, más común es que tú pierdas y que yo vuelva a ganar. Ok, ok. Hubo mucho fuego ahí. Pero que a poco no tienen un poquito más, ¿no quieren más la banda o qué? Nos aventamos otro roundcito o qué? Smiley, ¿listo o qué padrino? De una. En 3, 2, 1, tiempo. Este pendejo, otra vez con sus palabrotas, estupefacientes, mamame las pelotas. Ni aquí ni en China tú me derrotas, este puto la peló, ¿qué dice la flota? Hago rap por esa sangre que se tiró por el barrio. Yo soy revolución en cada frase que redacto. Pongo el alma a unos huevos y fuerza pa' tu amenaza. Aquí también en China mis palabras son tu casa. Ok, ok, eso estuvo interesante. Pero Smiley, creo que te partieron en tu madre, carnal. ¡Ay, Chile! ¿O qué dice la banda? ¿Qué dice la banda? ¡A nuevo, padrino! Lo difícil de hacer esto es lo complejo que se vuelve. La mente es tan poderosa y el poder no lo da siempre. El tiempo y los hechos se convierten en carácter. No todos son cobardes, también hay problemas grandes. Las lágrimas alivian, men, pero no solucionan. Las memorias que recuerdas solo el corazón perdona. Tú sé buena persona de momento porque hagas lo que hagas. Nunca podrás tener a todos contentos. Te pasas de verga, güey. Este vato va para grande, cabrón. Gracias, gracias. Yo sé rapear. No digas mamadas, Beto. Estas no son rimas de bebés, güey. Espérate, güey, espérate. Todos tenemos derecho. ¿Está bien? ¿Cómo dices que te llamas, güey? Alberto, carnal. Pero me dicen Beto. Arre, mi Beto. Aquí todos tenemos derecho de entrar en el rap. El rap se basa en respeto. Sale nada más, ten cortesía que el otro rapero termine y tú puedes incluirte. No hay bronca. Pues no lo voy a hacer a capela. Tírame un bombap estilo Mobb Deep. Ok, ok. Dentro de cada cabeza nadie sabe lo que pasa. Desde niño tuve que volverme el hombre de la casa. Esa protección que mi mamá otorgó la obtuvo de vuelta. Hoy estoy aquí encerrado. Mi padrastro no la cuenta. Todo pendejo el peque. Que es que rimas de bebés. Pa' mí son mis camellitos. Tomen tenga de beber. Saliendo saco un CD. Y ojalá que duro pegue. Si no pega no me agüita con que no me pegue el dengue. Bien, bien, güey. Me agrada. Eres bueno. Si te late ya que salgamos de aquí. No sé. Nos pasamos las redes. Whatsapp. No sé. Algo, algo para hacernos una canción. Ya dijo, carnal. Agüevo. Neta, güey. Mamásela, güey. Vente, pinche minero. Que ahora yo soy tu manager. No, mames. Puto peque, güey. Primero andas diciendo que no sé rapear. Y ahorita ya estás... Que es que yo soy tu manager. Esas mamadas que... Gracias, pañito, güey. La vamos a armar bien perro. Mames, cabrón. ¿Sabes lo que significa eso? Vamos a ser famosos, cabrón. El sicario, güey, nos invitó a uno de sus eventos. Y se me hace que... Que le paguen como a cinco mil barros el evento. Mames. ¿Neta cinco mil? Neta, perro, neta. Nunca he tenido esa feria en mi perra vida, cabrón. Tú estás bien pendejo, güey. ¿No ves si asaltamos una licorería? Sí. Y nos llevamos como doce mil barros, cabrón. No, cabrón. Por eso estás aquí. Esa mamada es que... Es que robar. Si quieres entrarle a este business del rap, se necesitan unos huevotes. Y un buen padrino, güey. Yo tengo uno allá afuera que la neta está cabrón el vato. Y, pues, este pedo sí está difícil, güey. Pero con tu talento, güey, la vamos a hacer, perro. Mira, güey, aguántala, eh. Nada más haga la serie, pincho Beto. ¿Qué onda, pendejo? Haz la serie, perro, haz la serie. Mira, güey, me los chingué de la librería para que vayas acá empezando a escribir. Mames, te mueves rápido, cabrón. No, güey. Rifado, eh, perro. Chilo, mi Beto. Puro liriqueo, papá. Usted tranquilo, mi Beto, que la vamos a armar gacho, cabrón. Ya la sabes, güey. Bueno, bien ignorado. ¿Ya te la sabes qué, güey? ¿A poco sí muy verga porque aquel Joto los va a invitar a su concertito pitero, güey? ¿Qué hice la verga, perro, o qué? Lear de que no tiene talento y mejor le apostamos a mi compa Beto? Sí, peca, güey. Tú, tu compa Beto y aquel hijo de la verga me pelan toda la verga aquí y afuera y en donde quieran, güey. Vámonos, Beto, antes de que se nos peguen lo pinche marica, güey. ¿Qué dijiste, puto? ¡Te voy a matar, pinche Joto! Beto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oiga, ¿cómo está mi jefa y mi carnalito? Muy bien. Te están esperando en tu casa. Parece que el señor Luis Martínez, tu vecino, vio lo que sucedió ese día. Lo llamaron a declarar y dijo que tú solo defendías a tu madre. ¿Neta, don Luis me salvó? Anda, ve por tus cosas que tenemos poco tiempo. Chale, es que tengo un amigo aquí, el peque, y lo acaban de lastimar y quiero ayudarlo. Bueno, yo veo lo de tu amigo, ve por tus cosas. ¿En serio? Sí, claro. ¿O te quieres quedar? No, hombre. Bueno, me despido. Y a pesar de las circunstancias, fue un gusto conocerlos. No hay muchos jóvenes en el sistema como Beto. ¿Qué pasó con mi amigo Peque? Mira, Alberto, Pedro está en problemas, pero te puedo dar la buena noticia de que pronto va a estar bien. ¿Por qué no regresas a la escuela? Yo te puedo ayudar. Llámame. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señorita. De verdad que no hay manera, tanta ayuda que nos ha dado. Nos vemos pronto. ¿Va? Muchas gracias. Con permiso. ¡Vuelva pronto a comer! Entonces, en un momento llega a su casa. Buenas tardes. Sí, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sabes si hay chamba? Sí, de hecho sí están contratando. Pero mira, tienes que llenar esta solicitud y ya después puede que te llamen. Ok. ¿Y si no tengo teléfono? ¿No tienes mail, Face o Instagram? Ni teléfono tengo. ¿Qué sabes hacer? Trabajar. ¿A qué te ayudo? Mira, mi tía es la que contrata y llega como en una hora. Por mientras puedes ponerte a barrer y a trapear. Y ya cuando llegues y le gusta te quedas, ¿va? Va, en corto, ahorita sale eso. Mira, ahí está la escoba. ¿Empiezo por donde sea? Sí, no hay problema. ¿Y cómo te llamas? Me llamo Rosy. ¿Tú cómo te llamas? Me llamo Beto. Muy bonito nombre tienes, eh, Rosy. Muchas gracias. No, y no solo el nombre. ¿Y llevas mucho aquí? Llevo como seis meses ayudándole a mi tía. Ay, es algo. Y... ¿Y tienes novio? No, no tengo novio. Pero córrele que todavía te falta trapear, ¿eh? Ah, sí, no te preocupes tú por eso. Ahorita, ahorita en corto lo termino. Ya me contó mi sobrina que ocupas la chamba. Ya vi que dejaste todo muy limpio, ¿eh? Y si me contrata, tenga por seguro que no le voy a fallar. Pues mira, yo te puedo ofrecer nada más mil cien pesos a la semana. El trabajo es de lunes a sábado de diez a cuatro. Y pues la cosa es que me dejes todo muy limpio. Estamos. Dele pues, ya hoy no lo necesito, lo espero mañana. Muchísimas gracias, señorita. ¡Ven, mija! Suyo. A besar tu piel como siempre lo hago. Dejaré el colchón un poquito mojado. Con una mujer y un porrito al lado. Mientras luciferia estoy condenado. A besar tu piel como siempre lo hago. Dejaré el colchón un poquito mojado. ¿Qué escuchas? Rap. Sí, ya escuché que es rap. ¿Pero qué rola eso? ¿Quién es? Mira, mira, mira. Poco sabes de rap. Qué machista te escuchaste. Claro que sé de rap, obvio. ¿Ubicas a Hispana, Lil Supa, Acapella? Ah, morrilla, me sorprendes. Pues fíjate que al rato saliendo de chambear, tengo una cita en un estudio profesional para grabar mi primer rolilla. ¿Y a poco tú? Sí, ¿por qué no? Si soy muy bueno. Unos compillas me lo dijeron una vez. Eh, mi Beto, eres dinamita, perro. La mitad te pasa. Pues, si tú lo dices. Pero yo que tú me apuraba, eh, porque ya casi llega mi tía y si este pedido sale tarde, nos van a correr a ti y a mí. No sé si es. No sé si. No sé si es. ¿Qué hubo? Buenas. ¿Es usted Modesto? No, qué pedo. Tengo una cita para grabar. ¿Qué hubo? ¿A Beto? Sí. Vamos a venir mi hijo. Gracias. ¿Cómo ve mi Beto? ¿Empezamos? Me comentabas que trae sus piezas en USB, ¿no? Aquí nosotros le grabamos, le editamos y la masterizamos, carnal. Bueno, pues depende de lo que cueste. Pues mira, te cobrarías Ibarra de compa, mi hijo. Unos mil varos por cada canción. Ya masterizado y todo el peda. Me parece que voy a tardar años en pagarle mis nueve rolas. ¿Cuánto te han cobrado antes, cabrón? Pues mire, ahorita tengo dos mil. Acabo de pagar la renta y compré un celular para que la gente pueda escucharme en mis redes sociales. Pero le puedo proponer algo. ¿Qué tal si yo vengo en las noches a ayudarle a limpiar el estudio a cambio de que usted me grabe mis rolas? Ahora mi Beto, me gusta. Me encanta ese entusiasmo, mi hijo. Voy a hacer el paro. Dos mil varitos de depósito. Por cada canción me vas a ayudar tres veces a la semana, mi hijo. Así, con siete semanas de trabajo, me liquidas todas tus canciones. ¿Cómo ves? Pues por mí, me parece muy bien, Modesto. Ni más, pues ¿empezamos o qué? Entonces, a darle. Chingale, mi hijo. El micrófono es todo suyo. Vámonos. Un niño que se esconde teme que se abra la puerta. Repleto de soledad y tristeza de esta tierra. Neta, Beto, te quedó súper chida. Pero igual Modesto no se queda atrás, ¿eh? Te dejó el máster muy pro. Yo siento que también igual por eso pegó, ¿eh? Opino lo mismo. Ese don M es la mera verga. Mira, actualicé tu Insta. Acércate. ¿Así? No. Aquí. Ve. Subiste diez mil seguidores con tu nueva canción. Eso te da nuevas herramientas o funciones en Insta. Por ejemplo, ya puedes agregar un enlace con un video. ¿Video? No, ya no tengo esas chingadas. No, no tengo videos. No te había dicho, pero le platiqué a un amigo sobre ti. Y él, súper buen pedo, me dijo que pueda hacer tu video a cambio de pizzas, chelas y que pongamos su logo. ¿Cómo sabes tantas cosas y conoces un chingo de gente? No eres el primero que quiere ser artista famoso. Neta, eres súper bueno y talentoso en lo que haces, pero te hace falta muchísima administración. ¿Crees? Pues ya no. Te tengo a ti. Gracias, Beto. Pero, neta, necesitas un manager. ¿Y cómo le hago para pagarle un manager? Le vendo mi alma, qué chingados. Pizzas y chelas. Pues, un buen manager te podría ayudar de mucho. Por ejemplo, te podría ayudar a conseguir inversionistas. ¿En serio también hacen eso? Cómo eres tan inteligente y hermosa. ¿Y eso? ¿Eso? ¿No te gustó? Me encantó. ¿Pero qué significa? Significa que eres mi chica, ¿no? Beto, pronto vas a ser un artista famoso. O por lo menos ya eres conocido. Ya tuviste chingos de seguidores por una sola canción. Y me da mucho gusto. Pero... Pero, muchas chicas te van a empezar a buscar, Beto. Menta, tú ahorita no quieres una novia. ¿Te refieres a las groupies? Yo no te cambiaría ni por diez groupies. ¿Y por un millón de groupies? ¿Te olvidarías de mí? Ni por un millón de groupies, hermosa. Ya veremos, Alberto. Muchísimas gracias, Feli. Mira, chingona la cadena. Ah, huevo. Ey, aguántenme, ¿o qué? Poquito. Aguántenme. Ah, putos. Hola, hermosa. ¿Qué te trae por aquí? Hola. Solo pasaba a ver cómo trabajaba mi rapero favorito. Y también vine a darte una buena noticia. ¿Si vas a ser mi novia? No, aún no me decido. Benzo, ¿crees que vine hasta acá para eso? ¿Entonces qué pasó? Pues, en un par de semanas va a venir Coco Yamazaki. ¿Y qué crees? Conseguí que tú le abrieras el show. ¿Abrirle su show? Sí, Benzo. Coco, Coco Yamazaki. ¡Ey! ¡Le voy a abrir su concierto a Coco Yamazaki! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Rosy! Te rifaste machín, la neta que sí, ¿eh? ¿Y qué pedo? ¿Tu tía no está encabronada porque vamos tarde? Pues, no, todavía no. Pero si no le apuras yo creo que sí se va a enojar, ¿eh? ¡Ándale, güey! ¡Termina! Y ya, ahorita aquí te espero, va. Aguántame, nomás déjame unas tomas y ahorita le llego. Va. ¡Ey, carnales! ¡No manches! ¡Soy beso! ¡Te voy a abrir a Coco! ¡Huevo, perro! ¡Alguien me van a dar, güey! Me van a dar... ¡Ahora! ¡Pero, ruido! ¡Se acarra! ¡Conlos! ¡Conlos! ¡Contratados! ¡Conlos! ¡Bárrale bien, puto! Es el peque Se me pinche, mi niño ¿Qué pedo, güey? ¿Cuándo saliste o qué? ¿Cómo sigues? Salí hace unos días, perro Y esto no fue nada, güey, la neta, puto es nadie Me peló la riata Ah, huevo ¿Y qué pedo, güey? Pásame tu número para tirarte un cable saliendo de chambear O sea, es mamán, güey, si apenas voy saliendo ¿Cómo me encontraste? Cabrón, pues ya eres bien famoso Ya toda la raza te ubica Dijeron que trabajabas aquí, pero Pues al chile pensé que era mamada, güey ¿Qué? ¿No te va bien siendo famoso? Qué chingados, güey No, güey, famoso, nomás dos, tres Mi rol apenas tiene como 300 mil vistas Y al chile eso no es nada, güey ¿Lo vergas? Es que la Rosy me consiguió un evento, güey Le voy a abrir al Coco Yamazaki Me van a cuajar de fe, ya perro ¿Rosy? ¿Es tu manager o ya te casaste, pendejo? Es mi novia, puto, y Que trucha con las miradas, ¿eh? Ah, mames, Beto, estás bien pendejo, güey ¿Te haces famoso para tener ruca y trabajar en una pizzería? Cabrón, ¿no deberíamos estar acá con unas nalgonas bien enmoteladas? Si no soy el babo, puto Te digo que apenas voy empezando Lo perro Es que la neta tengo un plan bien estructurado Si me va como lo planeo en un año Ya me voy a poder meter de filo a la música, güey Un plan Pero pues al chile me debo de aplicar Todo lo que gano va para la jefa El estudio y pues de vez en cuando un videíto Al chile le tengo un putero de fe y sé que lo voy a lograr, perro Beto, ándale, mijo, ya póngase a trabajar ¿Qué, güey? Vas, puto, ¿eh? Acuérdate que soy tu manager, cabrón Y por mí te diste cuenta que el arma se me honra ¿Qué, cabrón? ¿Qué, güey? La neta déjale, llego Al chile tengo un chingo de jale, güey ¿Qué, pero qué? Te miro a las ocho, güey ¿No es un gallo o qué? Ah, güey, güey, puto, Simón, Simón Pinche mi nombre, güey Acuérdate que soy tu doctor Drie, puto Que no se te olvide Che, cabrón, qué gusto verte, perro Lucha, perro A las ocho, puto Cámara Lucha No mames, Beto Tu nueva rola ya va para las 50 mil vistas A mí que pagaste vistas falsas, puto No mames, Peque Si son orgánicos Como esta madre Además ¿Cómo, vergas, le voy a hacer para pagar vistas falsas? ¿Con qué pinche feria? ¿Es que no estás agarrando buena feria o qué, güey? La de YouTube es muy poco, cabrón Ahorita No me alcanza ni para el estudio Ni para mis clases Y no se diga de sacárralas bien hechas Ya me di cuenta que esta madre es como todo Sin feria para meterle Neta, me voy a enfriar y va a valer verga, güey Tranquilo, mi Beto ¿Para qué me tienes a mí? Yo voy a conseguir esa feria Tú aliviana, te ve Mira Traje un regalito de mi papá a la banda, cabrón Es Crico, pendejo Simón, perro El más chingón de por acá No, mamá ¿Si la hallas o qué, güey? No mames Pues sí, cabrón ¿Cómo no le voy a hallar? Esa madre Te chupa, güey No te deja dormir Comer Coger Te quita toda la feria y ya ha picado vales verga Mi manager, cabrón ¿Cómo vergas? Me vas a ayudar así Chiveto, güey Me saliste bien puto, güey Está bien, no te agüites Me lo guardo Y pues más pa' mí, güey ¿Más pa' mí? ¿Neta lo que estás diciendo? Pero ¿sabes qué, cabrón? Tú sabrás lo que quieras hacer Nomás te clavas y vales verga, güey Y ahí fue No me digas que tú eres fato, loco No me digas que tú eres un chingón No me digas que tú eres fato, loco Porque yo te quepo a ti, cabrón Con un rengón No me digas que tú eres... Escucho pasos y veo sombras en mi cuarto La calma y el silencio son productos de muertos sobre el asfalto Espejismo Si una gran señal de alto retrocede ¿De dónde veniste, qué sí? No mames, pinche mi niño Cada vez suenas mejor, perro ¿Qué pedo, pinche peque, güey? ¿Qué es el despierto tan temprano? Pues es que no he dormido, güey Pero tengo buenas noticias ¿Podemos hablar o qué? Ah, cámara Los dejo solos pa' que hablen, pinches princesas Y se dan de besos, putos ¿Qué pedo, güey? ¿De qué quieres hablar? Pues todo es tu culpa, cabrón Desde que me pusiste como contacto en tu página Me están lloviendo culos a lo pendejo, güey Ayer se armó el fiestón Y pues la neta te mandé un mensaje Pero creo que andabas en el mandil, güey Ah, güey Cuando vengo a grabar Trato de dormirme tempran, güey Para llegar bien fresco Así me gusta mi perro Que se ponga bien verga Mira nomás Es lo malo que le traje, perro Dale, güey No mames ¿A quién mataste, cabrón? A mi padrino, güey Lo maté pero con números, mi perro Le enseñé tus videos y las redes Y se fue de nalgas, güey Y pues en corto le digo que me preste una feria Obvio le vamos a tener que dar un interés mensual, güey Pero pues no hay pedo La neta, yo ayer me chingué como mil quina, güey Pero no mames, güey Son casi cien mil bolas, perro Ya somos socios Eh, güey, pero Hacer rolas y videos es tardado ¿Cómo le vamos a pagar, güey? ¿Nos va a fumar a la verga? Pues yo no sé, mi Beto Yo te conseguí a la feria, güey Tú aquí eres el chido Vamos a hacer un evento pasado de verga No digas mamadas, Beto Tú no metes ni a cien personas Por eso tengo los contactos de Rossi Hay que contratar a Hispana y a Nuco Y hay que empezar con preventa y publicidad y No sé, güey También podemos meter algo de mi material Arre Eso es todo, mi pinche Beto Las grandes ligas, mi perro Ah, perro Perrote, güey El Beto, güey ¿Qué tranza? ¿Qué tranza, Pacheco? El Beto ¿Cómo andas, Beto? ¿Todo bien o qué? A huevo, todo tranquilo No sale, güey Sí, me cae ¿Está bueno o qué? ¿Quieres, güey? No, todo chido, carnal La neta Cuando son business Me late en verbo ni sano Y aparte Esa madre que tú fumas Es olvidarme hasta de cómo me llamo Pues... Háblame, mijo ¿Qué hay que hacer? Te la pongo facilita Quiero armar un evento pasadote de verga Con hispana y nuco Arre Se va a atascar Sé que ya has hecho eventos antes Y... Pues... Quería darle vuelta a una feriecilla Que ahí tengo guardada, güey Y aparte abrir el evento Y darle promo a mi material ¿Cómo ves? Está chido Simón La otra vez escuché tus rolas Están chidas Están chidas Pero... ¿En qué te ayudo o qué, mijo? Pues mira, güey La neta me falta todo, güey Al chile Tengo 100 varos Y el contacto de los artistas Pero... Soy nuevo en este pedo Nunca he hecho eventos antes Y sé que ya tienes tu experiencia en todo eso ¿Cómo nos asociamos o qué? Pues ya Ya se armó, güey Ya tienes todo Tienes el bar Los artistas Ármalo Ah... No te creas, güey Está chido Justo acabo de colgar con unos socios, güey Lo podemos armar aquí En el foro de mi tío Con esos dos güeyes Lo llenamos sin pedos, carnal Ah, güey Se arma Entonces, ¿qué? ¿Se arma o qué? Nomás, mira Amarra bien esos dos güeyes, güey El precio Yo calculo que nos va a salir todo el evento Unos ciento ochenta varos, carnal Pelada Yo te pongo lo demás, güey Ah, pues ya nomás está en que me pasen los precios de los artistas Pero, pues Sin pedos le damos, carnal ¿O qué? Órale ¿Y qué? ¿No tienes una media onza que me vendas de la Manguito Kush o qué? Ah, ¿a poco sí? ¿A celebrar? Arre Arre, mijo A huevo Chivato, carnal Te pasas de verga, mi Pacheco Esa te la rolo, güey ¿Neta? Simón Me va a sacar todo el flow de esta madre Arre, güey ¿Qué show hispana? ¿Ya llegaste? ¿Qué show hispana? No, carnal No, estoy aquí atorada en Ciudad de México Apenas pude cargar mi teléfono ¿Cómo? Pero tu vuelo salió hace rato, ¿no? No, carnal No hay más vuelos Las personas de Cancún no me compraron mi vuelo Solo el de Ciudad de México Mamba, eso no me funciona Vendimos ochocientas preventas Y ya hay más de mil quinientas personas No, Beto De verdad, discúlpame Yo voy a quedar atenta a lo que tú me digas Si necesitas que publique algo, dímelo Y yo lo hago sin ningún problema Estoy atenta a lo que tú me digas Está bien, mamba No te preocupes Aquí yo me arreglo con la raza Listo, carnal Te debo un show, Beto Cualquier cosa, avísame Aquí estamos Suerte en el show Gracias, mamba Estamos en contacto Perdió el vuelo, ¿verdad? Se lo canceló la perra gorda Que hizo el evento en Cancún La hispana se portó bien chida Nos dijo que nos regresaba a la feria O podíamos reagendar el evento No te buguites, carnal ¿Sabes que por nosotros no hay pedo? Nosotros sacamos el evento No me mentes Pero hay un chingo de gente aquí Y todavía falta hispana Que no viene la hispana, carnal No, güey, no viene Cancelaron su vuelo Y no llega hasta mañana No mames, Beto No te pases de verga, güey ¿Vendimos mil setecientas entradas, carnal? Por órdenes de mi tío Nadie va a tener reembolso, carnal No mames, Pacheco Pero el negocio lo hice contigo, güey No con tu tío Pero el dinero era de mi tío, güey Además, no mames, Beto Yo cumplí mi parte, güey Yo hice todo El evento ya está, cabrón ¿Y tú qué pedo? ¿Y la artista principal, güey? ¿Qué? ¿Qué quieres que haga yo, o qué? Si no vino, ¿qué quieres que haga, güey? ¿Qué vaya a esta ciudad de México Y me la traiga en los hombros, o qué? No, mi madre Estás pendejo, güey De aquí nadie sale de este pinche camerino, cabrón Por orden de mi tío, güey Hasta que se resuelva este pinche evento, güey ¿Por orden de mi tío, qué? Pues si me voy, ¿qué, güey? ¿Qué va a pasar, o qué? Ah, sí, puto Ah, pues no vas a llegar lejos, compa Carnal Cuídalos, güey Que ningún puto se vaya, güey F Sé que está cabrón el pedo Pero ya tengo todo solucionado Sígame cinco minutos con el chido No se puede, cabrón Más cinco minutos, haga valer Pinche morro Cáile Muchas gracias, señor Siéntate Ahorita mi nombre no importa Lo que importa es que me expliques Cómo vas a arreglar este cagadero ¿Eh? Tengo la solución de todo este desmadre A ver Vamos armando dos eventos ¡Chinga tu madre! ¿De qué estás hablando, pendejo? Quieto, cabrón ¿Quién te pidió tu opinión? Perdón, tío Continuó Bueno, tengo entendido que el lugar es suyo, ¿no? Sí, sí. Y que la venta de chela también. También. Sí. A lo que voy es que los que venimos vamos a sacar el evento. Yo me encargo de que Hispana venga mañana. Vamos a invitar a que la gente venga el martes con el mismo boleto, pero aquí lo que importa es que usted va a multiplicar sus ganancias en la chela. ¿Cómo ve? Tío. Sí. Mire, igual, si no funciona, aquel que tiene la cola entre las patas soy yo y mi gente. Pues usted, ¿le va a dobletear? Nada más que te voy a tener bien vigiladito, ¿eh? No te voy a soltar hasta que esa tal hispana o como se llame, se baje del escenario después de su presentación, ¿está claro? Y ahorita te me vas y le explicas al público qué chingados pasa y no quiero que se te vayan a ir, ni que empiecen con sus chingaderas de pedir el reembolso, ¿está claro? Sí, no se preocupe. Usted deme un micro y ahorita me subo al escenario a limpiar todo el cagadero. Dale su chingadera. Muchas gracias, jefe. Con permiso. ¿Y este dónde los casta? Pues es un morro de aquí de, aquí del barrio, tío. ¿Tu novio o qué? ¿Qué te ríes, güey? Nada, pues no, no es mi novio. ¡Gracias! 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 Yo soy el Beto. Pero cuando yo diga ching de su madre, ustedes van a decir aeroclub. ¡Ching de su madre! ¡Gracias! 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 Relájense, relájense, relájense. Yo sé que vinieron a ver a Mamba, pero por lo menos no se pudo presentar. ¿Pero qué? ¿A poco nadie vino a ver a Asis? ¡Gracias! 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 Esta noche vamos a dar el show a nosotros. Y te quedan y no le dicen a nadie lo que pasó, el martes se presentan con el mismo boleto. No se preocupen, miren, más, ahí les va un regalito. Ahí les va un regalito gratis de los que iba a pasar. ¡Pásen después! Venga. ¡Venga, güey! ¡Venga, güey! Te salió, morro, ¿eh? Te salió, güey. Y eso hay que celebrarlo. Ándale. Échate un traguito, ¿qué? ¿Quieres una línea? Con todo respeto, jefe. Ay, discúlpeme. Ahí sí, la verdad, paso. La verdad, ahorita ya estamos bien cansados. Ay, nomás le encargo nuestra parte. La fiesta se la debo para la próxima vez que vengamos. ¿Vas a volver? Claro, claro, sin duda. Ya estás. Ya rugiste, León, ¿eh? Pues celebremos, por lo menos, ¿no? Pon un traguito. ¿Ah? Y prueba la carne. ¿O qué eres vegano? El jefe tiene proactiva. Bésalo, moreno. Bésalo. Sin albur, mi vida. Muy bien, ¿eh? Te salió, cabrón. A huevo, tío. Tío. A ver, tío. A ver. ¿Cierto? Muchas gracias, paso. Un gallito mejor, ¿no? A huevo, a huevo. Dale, pues. Vete por el gallito. Sí, móndale de manguito, mija. Ya se la sabe, mi cuacheco. Se he visto, ¿eh? Se miran bonito, cabrón. No, no. Venga, yo te encargo que no se vuelvan débiles, ¿sale? ¡Salud, cabrón! Lo admito, pinche minem. Te pasaste de verga. Jamás imaginé que tuvieras tantos huevos. ¿Vieron cómo se la cromó el pinche tío mamón al Beto? No mames, güey. Yo sí le hubiera aceptado las putitas. Me tape que eres un puerco. ¿Cómo que las putas? Aquí estoy yo, tarado. Puto vato, güey. ¿Neta no aprendiste nada en el réfoda? Esos putos favores te salen caros, cabrón. Eres la mamada, cabrón. Ven. Son 107 mil. ¿Le pagas a tu padrino y ya no vuelves a hacer business con dinero de la calle? Simón, güey. Yo regreso a tu feria a mi padrino, pero ¿cómo vamos a armar otro pinche evento? Sin feria prestada, cabrón. Ya más gente como ese puto viejo Nel, güey. Y además, ahí viene el concierto del Coco y en ese me van a cuajar con una feria de sota, perra. Cámara. Pues yo regreso a esta feria. ¿Qué onda? ¿A qué hora llegan por nosotros? Pues a mí me avisaron desde hace como 15 minutos que ya están allá abajo, ¿eh? ¿Pues qué onda? ¿Triple F o qué? ¿Triple F? Pues foto firma y fuga. Como ustedes ya sabrán, mi fuerte en esta empresa es la música urbana. Yo les he estado dando seguimiento. Conozco los últimos cinco sencillos que han sacado. Tengo que admitir que lo que han hecho ha sido impresionante. Felicidades. Ahora, entiendo que ya tienen preparado un álbum, ¿correcto? Así es, Alberto. Tenemos 16 rolas que son fuego puro. Pero aquí Modesto es el del toque mágico. ¿Qué pasó, mi Beto? Aquí mi hijo el que trae el talento es usted. Ambos están haciendo un excelente trabajo. Por eso estoy aquí. Vamos a hablar. Nosotros queremos hacernos cargo de la distribución de su trabajo. Nosotros les ofrecemos el 80-20% de los ingresos, ¿ok? Ahora, nosotros no solamente distribuimos. También queremos hacernos cargo de promover tu álbum con nuestros aliados. En todas las plataformas digitales. ¿Correcto? Se las voy a poner un poco más fácil para que me entiendan. El 80% con nosotros es mucho más que el 100% sin nosotros. ¿Me explico? Entonces, ganamos más con ustedes que sin ustedes. Correcto. ¿Y cómo puedo estar seguro yo de eso? Beto, todo se maneja bajo contrato. Yo te voy a entregar un reporte cada mes donde tú mismo vas a ver los resultados. Además, aún no llego a la mejor parte. Yo vengo aquí con la autorización de ofrecerles un avance de $250,000 pesos al momento de firmar. ¿Cómo ven? ¿Y...? ¿Tengo que darle una respuesta allá? Claro que no, Beto. La prisa no es elegante. Mi propósito con esta visita es poner una oferta sobre la mesa. Tú, piénsalo, medítalo, platícalo con tu gente. Y cuando tú te des cuenta que nosotros somos la mejor opción para tu carrera, entonces me llamas. Déjate, doy mi tarjeta. Ya de antemano sabes que tenemos tu contrato y tu avance preparados. ¿Ok? Ok. Caballeros, yo me tengo que retirar. Modesto, ha sido un placer. Beto, ha sido un honor. Muchas gracias por su tiempo. Que pasen una excelente tarde. Con permiso. Miren, mijo. Y nomás te voy a decir una cosa. Que no le flote la nata, mijo. No se me caliente de más. Estoy muy talentoso. Pero concéntrese en su carrera. En aquel mejor para usted. Por lo pronto, concéntrese en el pinche micrófono, cabrón. Pinche coco le da duro al cabrón. Eh, Beto, más vale que te ganes a la banda de hoy. Su público nomás está acostumbrado a lo bueno, güey. No te preocupes por eso, cabrón. Nomás, cuídame las segundas bien, que yo me rinco en esto. Chumbón, cabrón. Yo nunca he entrado en backstage. Ay, mi cariño. No, mi chucho. Muchas gracias a ti para traer más. Simón, mi chucho, gracias por manejar, cabrón. Y pórtase bien, ¿eh? Que mi tía con trabajo te dejó venir, puta. Este güey lo trae bien cortito. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ti, mi peque. A morro, a trabajo. No inventen. Ya vamos súper tarde a la prueba de sonido y el GPS marca todavía que llegamos en media hora. No te preocupes. Llegamos directo a tocar. Además, me ha ido llegar un poquillo tarde, güey, para que te extrañe toda la banda. No, 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 este vato, güey. No mames, es Eminem. A veces sí parece cuánto te la crees, cabrón. Písame, chucho, cabrón. ¿Qué quiere ese canal? Aguántala, aguántala. No mames. No mames, puto. ¿Ya viste, güey? Estás en el espectacular a la verda, pinche Eminem. Eres un puto rockstar, cabrón. Pendejo, tú pon atención. Mis perros, se va a poner bien chingón, güey. Ay, Dios mío. ¿A dónde? ¿A dónde? Hola, venimos con Beto. Está lento. A ver, chétale. Aquí solamente me dice que son tres. Nada más pueden pasar tres. Es que es Beto y somos otros tres. Dije que nada más pasan tres. ¿Ve a qué? ¿Qué, pues? ¿Quién se queda o qué? Ah, güey, pues pura verga. ¿Te tengo que hacer los backs? No mames. Una vez les digo que si yo no paso, ¿cómo se regresan, cara? No se preocupen, ustedes váyanse. Yo veo el show con el demás público. ¿Segura? Sí, está bien. ¿Segura, bebé? Sí, no te preocupes. ¿A mí suena? Bájale, bájale. ¡Mole, mole, mole, mole! Pájale, 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 mijo, pájale. Pájale, pájale. ¡Qué onda, carnal! ¡Chucho, güey! ¡Vamos! ¡Rosy, qué tranza! ¿No venías con Beto? Sí, Beto es mi novio, pero como nada más nos dieron tres puncheras, me tocó verlo de mi casa. Homie, déjala pasar, ella es de la banda, no hay pedo, 100%. Disfrútalo y ya sabes, aquí estamos. Muchas gracias. ¡Aquí! ¡Como es Arikente! ¡No los escucho! ¡No los escucho! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Con ustedes, en tarima, Adán Cruz! ¡Qué canción! ¡Mi mente se pregunta qué es lo que voy a hacer! ¡Mi estómago golpea gritando, Adán, que pasa confundirme! ¡Todo, todo! ¡Todo, todo! ¡Estarima! ¡Todo! ¡Quién va a estar aquí! ¡La venta! ¡Mi solda! ¡Mejorna! ¡No, súmala! ¡No está el vijete! ¡La mano arriba, chingá! ¡Ya! ¡Bien! ¡Eh! ¡Eh! Dice, aunque te quites y te dan Usó mi cabeza como Zidane Esta carrera es de aguante, güey, no de velocidad Este juego es letal, te mata como el SIDA Te deja más culiado que Hacienda con el IVA Manega, yo voy para otra liga Y esos que me tiran por dentro, juro me estiman Me tiran mucha mierda, les respondo rima fina Rima pa' la esquina y pa' la vecina Les traje buen rap a tirar en la tarima Y traigo un pinche estilo que dilata la pupila Forever aquí Petrila, siempre andamos bien pila No venga de panochas, regreses a la fila ¿Qué onda mami? ¿Si les gustó el evento o qué? Es que la despacio Muy bonito tu tatuaje ¿Te dije a mi evento? ¿Qué onda Rosy? ¿Cómo va la hermosa? ¿Sí viste mi show? Sí, llevo un chingo de rato viéndolo aquí Ellas, estás enojada a mí ¿Y tú sabes qué? Aparte de ser un culero es un pendejo Bájale, bájale Más estamos hablando del show Sí, Beto, a todas, a todas les encanta tu show Lo sabías uno, pendeja Chucho, ¿me llevas a mi casa o pido Uber? Tú dime, carnal Llévala, güey También ya me voy a la verga Ey ¿Te vas o te quedas o qué, cabrón? No, pues ya me quedo, güey Chucho, ¿ya hablo sin chile? ¿Te regresas, señor? Sabemos que sí, carnal ¿Te regresas, señor? Claro, hermano ¿Me voy a ir a dejar solo? ¿Qué tal? Ay, tío Así es la vida de casado, ¿no? ¿Qué? ¿Qué me cuentan o qué? No te vas a despedir Ni un besito, ni nada Vamos, pues, a la verga Ya vámonos, Chucho, por favor Hola, soy Rosy Ahorita estoy muy ocupada Déjame tu mensaje Y yo después me comunico contigo Bye Rosy Tengo rato que no sé de ti Y dejé de visitarte a la pizzería para no incomodarte No me regresas las llamadas ni los mensajes Sé que estás encabonada conmigo, pero... Dime si ahí muere, por favor Te extraño un buen bebé ¡Beto! ¡Dime! ¡Beto! ¡Beto! ¡Te habla el Peque! ¡Beto! Peque, güey, ¿dónde andabas? Pásate, güey Sustas a los vecinos Don Pepe Qué pedo, pinche minema ¿A poco ya no valgo? Ya tienes quien te haga los backse, ¿da, puto? ¿De qué hablas, mamón? Si llevo días buscándote No contestas las llamadas ni los mensajes ¿Qué traes? Aparte de la pinche malilla que te cargas Mejor sé con gallo, puto ¿Qué estás hablando, güey? ¿Cómo que un puto gallo? No, mi Peque, aquí no fumo, güey Mejor pásate a bañar y ahorita te sirvo algo de comer Ándale, cabrón, antes de que llegue mi jefa Ahorita te paso algo de ropa y una puta toalla ¿Dónde estás, hombre? Hola, bien culero, güey ¿Dónde andabas? ¡Ah, perro! Si sí te ves más línea Ya no hueles tan culero La cagué, güey Hazme valer Súbete, carnal Y al rato seguimos jugando ¿Cómo que la cagué? ¿Qué pasó, güey? ¿Te acuerdas el día del evento de Coco que me quedé con las groupies, güey? Pues valió madre, güey Me aloqué, me gasté una feria de la de mi padrino Y el pinche Pacheco, güey Me convenció de invertir 60 mil barros con el Arturo Y que en menos de un mes me daban 100 mil, güey ¿Por qué no devolviste esa puta feria como te dije, Peque, güey? ¿Me vas a escuchar o no, cabrón? Pues le di los 60 mil al Arturo y el cabrón ya no aparece ¿Cómo que no aparece? Te hago un pinche fantasma El cabrón ya no contesta ni mensajes, ni llamadas, ni nada, el puto ¿Y el Pacheco? Pues se hace pendejo, güey Dice que es mi pedo, güey Que a mí solo me dijo que al Arturo ya le había funcionado, pero que es mi pedo ¿Cuánto dinero te queda? Ahí es donde la cagué, güey Con lo que me sobraba me aventé a la calle y me los chingué en la loquera, güey Por eso apagué el teléfono ¿Te está buscando tu padrino? Simón, güey Ay, hijo de puta madre, diario con tus putas pendejadas, Peque, güey Si hicieras lo que te digo, no te pasara tanta mamada, cabrón ¿Cuál es verga, cabrón? Si fueras tan huevudito como dices, no vinieras aquí joteando ¿Joteo, cabrón? ¿Joteo? ¿Te estoy diciendo que me estafaron y me dices que joteo? Chingas a tu madre, Minem Ah, güey, ¿sabes qué? Alberto, decirte Minem es un pinche insulto para Marshall O así chingas a tu madre, güey ¿Y sabes qué es lo que voy a hacer? Voy a ir a arreglar esto con el mero mero, güey Porque él sí sabe lo que valgo, puto Chinga a tu madre, güey ¿Dónde vas, pendejo? Chinga a tu madre Eh, Peque, güey, aguanta Alberto Sí, soy yo, Beto ¿Sigue en pie lo de distribuir mi música? Estoy listo para firmar A ver, aguante, Modesto No deja de sonar esta mamada Pues ya apaga tu chingadera, mijo ¿Qué tranza, mi bolas? ¿Cómo anda? Sí Simón, sí ubico Sas, muchas gracias Este güey es una verga para este pedo Era una llamada bien importante Que es que quiere ver cómo me puede ayudar Te lo mereces, mi Beto Eres muy talentoso, mijo Trata, si terminamos esta rolita Y te vas a tu casa a ponerte bien pinche guapo Hay que darle, hay que darle Y nada más Alberto Gómez Mejor conocido como Betito ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted, hola? Muy bien, qué gusto tenerte aquí en tu casa No, el gusto es mío, al contrario, eh ¿Usted qué tal? Bien, bien, bien Bienvenido aquí a tu casa, mijo Muy bonita su casa, bolas Muchas gracias, qué gusto ver tú por acá Me quedo un cantito Ay, es mi amor Tengo un regalito Gracias Ay, lléguenle ¿Tú qué eres? Muy buenas pieles ¿Eh? Qué buenas pieles Calladito usted, abusado Bueno, ¿quién habla? ¿Cómo quién, güey? ¿Molas? Ey, qué tranza, loco Oye, ¿te acuerdas del morrillo este que te dije que sigue acá? Se rifaba acá ¿Está lindo? Simón, se deja caer el pinche morro Todo está bien, todo lo que es Espérame Espérame tantito, güey Ey, bájale a su desmadre, cabrón Es que va a ver el veto Eso Bueno ¿Qué onda, carnal? Estás cabrón, loco La pinche música Está de a poca madre Acá nosotros, carnal Tenemos todas las pinches conectas Acá tú lo que ocupes Los features, lo que sea Con cualquier persona acá Pues aquí tenemos todo, carnal Muchísimas gracias No, pero aquí está conmigo, ¿listo, carnal? Es más, ya Pues te lo voy a pasar ¿Qué onda, viejón? Está todo en orden Listo nomás para que le caigas y se hagan la machaca Aquí andamos, órale, pues Aquí le va el techo ¿Qué? Ahí está, güey Ya lo tienes Ey, nada más déjame Primero hablo con él de billetes Y ya, marco mañana Arre, carnal Acá vamos de contactos Ya está, cabrón Órale, güey Fíjese ¿Y qué bolas? ¿Sí me da potencial para las grandes ligas? ¿Son potencial? ¿Estás preguntando en serio? Deja de pensar, pendejada, chamaco Usted es una pinche estrellota, ya Piensa en otras cosas Créetela, cabrón Vete a quién te voy a presentar, cabrón Vete nomás a quién te voy a presentar ¡Compadre! Venga pa' acá Vento Te presento a mi compadre El italiano Este es el morro Este es el morro Ey, este merda No, está cabrón ¿Sabes qué? Vente Vamos a sacarnos una pinche fotito Vente pa' acá Pa' que le suban los seguidores a mi compadre Uy, pobre, ¿cuáles seguidores? ¿Cuáles fotos? Me está siguiendo hasta el ejército No, no, ninguna pinche foto Che, gracionito mi compadre Ya sabes El morrito anda acá y como que nervioso Que si la va a hacer o no sea Usted no se preocupe por nada Nosotros vamos a hacer cargo de todo Lo vamos a proteger Lo vamos a cuidar Encárguense en crear Y hacer su música ¿Correcto? Ok ¿Voy a ir por algo de música? Arránquense compadre Ándale Es un maluno chingado Eso, eso chingado Pásenlo, a ver Cójale Mire Tampocense compadre El morrito de la cabana Del morrito de otra cabana Peppon $100 Otra cabana Vente pa' acá ¿Qué pasa? Espérate, espérate. ¿Cómo estás, Rosita? ¿Todo bien? ¿Todo bien? No pasa nada. No pasa nada. ¿Qué fue? ¿Qué haces aquí? ¿Quién te invitó? Nada. Solo vení a avisarte que mataron a Peque. Pero ya vi que estás muy ocupado. Espérate. ¿Mataron a Peque? Sí, Beto. Siguete divirtiendo. Seguro que yo no lo había dejado entrar, pero... ¿Se metió? Dios nuestro, siempre dispuesto a la misericordia y al perdón. Escucha nuestras súplicas por tu siervo, Pedro, que acabas de llamar a tu presencia. Y ya que creyó en ti, condúcelo ahora a tu reina, tu verdadera patria. Por Cristo nuestro Señor. Oremos. Un minuto. Regarde un minuto. Un minuto, Beto. Lo que pasó... Perdón. Te lo puedo explicar. Perdón. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Tienes vergüenza? ¡Lárgate! ¡Lárgate! Mejor ya vete, Beto. Mejor ya vete, Beto. ¡Lárgate! Gracias por ver el video 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 Estaba por ver el video Gracias 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 por ver el video Así crezco Gracias por ver el video